y buenas chicos hoy vamos a probar la semilla de kraftman ahora vamos por la primera vamos a robar 111 esta no lleva un tiempo de desierto vamos a probarla y miren vamos a seguir y ahora vamos al templo a ver qué hay en los cofres a veces algo bueno quitamos eso para prevenir esto vale la pena el otro también aquí en estos cofres hay cosas buenas aquí seguimos por el cabello de diamante y dinero aquí hay ahora vamos con la siguiente ah h h h he hecho y para que quien sabe cuándo voy a terminar la serie de maica va a ser muy lejos no tengo ni una idea para terminar aquí aquí no veo una aldea con la semilla h h miren aquí esta aldea está muy bonita pero lo que nos interesa aquí es la herrilla que hay ahí si hay cosas buenas malas hay que ver hay que ver hay que ver una semilla no hay que buscarla porque hay cosas buenas vamos a ver aquí lo de hierro y para si hay más aquí para tener el alimento por alguna cosa aquí hay remolacha y trigo estos son los alimentos a veces hay más alimentos parece que aquí solamente de bota a comer trigo y remolacha pero aquí no hay de otro aquí también zanahoria y para que también hay la papa vamos con la siguiente semilla listo solamente voy a poner dos semillas más esta y la otra para terminar el video a ver esta la vamos esta se llama 999 y la otra va a ser mucho mejor que esta vengan vamos a ver si tiene iglesia eso si está bien porque la iglesia por aquí eso es lo eso es importante viene ven vamos a seguir adiós vamos a seguir viendo por aquí porque los aldeanos aquí están muy bonitos a ver lo que no importa más es la herrería porque para ver si vale la pena vivir en la aldea una pechera hay poco alimento pero aquí hay una pechera de hierro esta pechera podemos usar para defender hay papa trigo aquí debe beber más alimentos de lo que se ve aquí más de eso traiga zanahorias o algo más entonces vamos con la última la última vez es muy fácil muy fácil muy fácil se llama robot robot chicos que si hay que en un a ver si hay que no si hay que hacer un video vamos a probar pero la aldea gigante no pequeña como esta grande miren por aquí aquí hay una aldea muy bien con esta casa grande excelente más casa llena de aldea mucho mejor como vemos aquí en esta aldea no hay nada solamente casa no hay iglesia miren y heredí a ver la siguiente a ver si hay por aquí hay un pozo si hay un pozo por aquí a ver por aquí hay un pozo y mucho cultivo esto es lo que interesa más lo cultivo miren esta aldea si está buena chicos que si viene remolacha trigo debe también debe de zanahoria miren por aquí hay cerdo aquí podemos si excelente vamos a matarlo o ensalarlo para que para tener mucho de todo si es bueno podemos hacer eso y vivan en una aldea y la gallina hay una vaca podemos hacer y buscar su otro pal por aquí hay una jungla aquí hay limita de sandilla y cacao aquí si se puede hacer una buena serie de su viva eso fue bueno chicos ahora le quiero ahora voy a recomendar que esta mía si está buena podemos hacer eso viva eso viva podemos hacer aquí su viva muy bien eso fue todo por hoy nos vemos en el siguiente video